Bueno, los dos temas están relacionados, porque justamente ayer en la reunión vino Lucas Pica, que es el Ministro de Trabajo de la Provincia de Río Negro, y Lucas dictó la conciliación obligatoria para lo que es el conflicto de Saturno-Lucaioli, que es la misma empresa. Bueno, estamos en negociación, por ahora se llegó como acuerdo que en los primeros días de diciembre se les pague a todos los empleados, a los que están trabajando y a los que despidieron, el mes completo de noviembre, los primeros días de diciembre, se pague eso, y si se llega a un acuerdo, estaríamos charlando ya de cómo se pagarían las indemnizaciones. Es importante que tengas en cuenta que esta discusión se da en el marco de una convocatoria de acreedores de la empresa. Lucayoli y Saturno entraron en convocatoria de acreedores, la empresa está en una situación crítica, por lo que hoy uno tiene que pensar el beneficio de los trabajadores, que es que cobren las indemnizaciones en el menor tiempo posible, porque la realidad es que legalmente tienen cinco días la empresa, una vez que lo echa para pagar la indemnización, Lucayoli y Saturno no lo han hecho, no han pagado los cinco días que dice la ley, pero entrar en un reclamo legal es dilatarlo en el tiempo, y lo que nosotros necesitamos es que realmente la gente cobre su plata en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de plata posible. Gustavo, hablamos de ex empleado de Saturno, hablamos de cuántas personas y Lucayoli también, cuánto habías pedido, y para consultarte que también el personal que está trabajando todavía en Lucayoli no está cobrando por el momento. No, el personal de Lucayoli el mes pasado cobraron todos, el tema de la convocatoria de acreedores se charló, porque cuando se entra en convocatoria de acreedores, el juez como que todas las deudas, entre ellos los sueldos, los encapsula y después decide cómo los paga, acá se pidió un pronto pago, que se pagaron los sueldos, tanto del personal que está trabajando, como del personal que quedó desafectado. Con respecto a la primera pregunta, con respecto a Saturno, quedaron cuatro compañeros sin trabajo, y en Lucayoli quedaron cuatro compañeros y una compañera. Son en total nueve personas que quedaron sin trabajo, justo en esta fecha, que es una fecha muy sensible para todos, es muy complicado. Desde la empresa me decido que se ha llamado a una convocatoria de acreedores y es un panorama incierto de lo que va cerrando diciembre. No es incierto, o sea, ya tenemos certeza, tenemos la certeza de que los primeros días de diciembre se va a pagar el sueldo completo del mes de noviembre, ya nos han asegurado, el día 6 tenemos una audiencia en trabajo donde se va a homologar eso, y se va a homologar, si Dios quiere, ya el tema del pago de las indemnizaciones. Eso hoy por hoy está en negociación, porque tanto Lucayoli como Saturno no es solamente una empresa local, es una empresa que está distribuida a nivel nacional, abarca la provincia de Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Acá en Río Negro son muchas las sucursales que se vieron afectadas, en realidad en todo el país. Son muchas las sucursales que se vieron afectadas, entonces dependemos de que se llegue a un acuerdo entre todos los gremios, de todas las sucursales del país que están afectadas, porque esto, si bien nosotros lo vamos a firmar con la empresa en trabajo, dependemos después de la aprobación del síndico, que es la persona que nombre el juez, para su aprobación. El que va a aprobar lo que firmemos nosotros va a ser la justicia, que es la que tiene en mano hoy la convocatoria de Lucayoli y Saturno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!